En mi tierra, la Argentina, la mujer es una vida y el juez es un cantoñón, el vigilante un botón la policía la tal, el que roba es el guiafana el chorro vulgar ladrón, al sonso se afanchabó y al vivo, levante el rana la dicta vuelvento es el dinero que circula un cuento es meter la mula y al barres por el revés si me le echaste un tené, en la rama se está seco andas bien, andas derecho, tirado el querán a ti me champares y te colines, agarrar lo que está hecho el cantarro es el lugar donde se hace el amor el paisaje es un gran señor, es un mango sacamana la vecina es la fulana, el torbo es algún tocón el estaño, el postelador, donde un corda se borracha y si es que haces patas anchas, te nadas, te sobra la flor el que trabaja es labura, quien no hace nada es un fiasca la pinta es lo que destaca los rasgos de tu amostura la racha es viciadura que hace la vida fulera la cama es una catlera y a polizales donde se rajaron mi antácesis y si es que no lo vayas cualquiera y que me van a contar si está todo reloqueado aquello vito es junao, lo sabe toda la tierra si hasta la real academia que de par en la sabe mucho le van a pedir a Pichuco y Alfredo Sadi con su guitarra esta milonca lufarca de la música de Geron el dúo raza tango muchas gracias